Se ofrece en venta esta finca de 18.9 hectáreas con escritura certificado de libertad y tradición, títulos al día. Como segundo aspecto le brinda una topografía totalmente plana, el clima de esta región es un clima cálido. En infraestructura le ofrece esta casa en material prefabricado de una alcoba con su baño interno. Junto a la casa prefabricada contamos con esta unidad sanitaria de duchas, lavamanos y baños. Van a contar con esta casa sencilla también que es donde está la cocina como una semisala y donde está el tanque lavadero. La finca tiene instalados los siguientes servicios públicos, la línea del gas domiciliario, la línea de la energía eléctrica y tiene dos pozos profundos. Este inicial, este segundo que está aquí al lado con filtro de potabilización. Junto a la casa también van a encontrar instalaciones donde pueden tener conejos, animales de patio. Se van a encontrar con unas áreas donde pueden sembrar huerta casera, donde ya se tiene yuca, donde ya se tiene espacio para sembrar plátano. Van a disponer también de estos cuatro pozos donde ustedes van a poder tener peces alevinos, donde ustedes van a poder tener un número importante de peces. Cada pozo tiene 18 de frente por 60 metros de fondo, así que ahí tienen a disposición una muy buena área para trabajo. Y toda esta área que sobra de la finca la tienen a disposición para que ustedes puedan aquí desarrollar el proyecto que ustedes necesiten. Está para libre destino o uso. Todo es plano, recordando eso, que todo es plano, todo es tractorable, todo es arable. Son tierras que son unas tierras que son de vega de río. Quiero decirle para aquellas personas que les gusta que su finca tenga acceso o colindancia con un río. Esta finca colinda aquí con este río, este es el río Carabozur. Este video está siendo tomado en época de invierno. Este es el comportamiento que tiene el río cuando está en época de invierno, cuando está crecido. Un punto que quiero dejar muy claro, muy presente y préstenme mucha atención es la ubicación de la finca. Está ubicada a 55 minutos máximo a una hora de la ciudad de Yopal, Casanare. Yopal es una ciudad capital de Colombia que está ubicada al oriente de Colombia. Yopal es la capital del departamento de Casanare. Para las personas que conocen un poco la región, conocen Casanare, conocen Yopal, quiero decirles que la finca está ubicada por la vía que sale de Yopal hacia el municipio de Pore, Paz de Ariporo, antes de los corregimientos de la Yopalosa. Y la Chaparrera se encuentran con este centro poblado. Este centro poblado se llama la vereda La Patimena o la entrada al taladro. Desde aquí, de la vía principal de la vía nacional, se desvían 25 minutos. Exactamente son 22.4 kilómetros. En carretera destapada hay 18 kilómetros, ténganlo muy presente. 18 kilómetros hay en carretera destapada. Esta carretera es buena en todo tiempo. Ustedes pueden ingresar en un carro pequeño, en una moto pequeña sin ningún problema, en invierno o en verano. Inclusive, el servicio de transporte público pasa todos los días frente a la finca. Un punto y un tema que quiero dejar muy presente, es que en cuanto a orden público, este sector, esta región es muy bueno. Pueden venir a trabajar y vivir sin ningún inconveniente. El sector lo conforman fincas ganaderas, fincas agrícolas, empresas como esta empresa de arroz Cazanare. A muy pocos minutos de la finca está, por ejemplo, esta empresa que se llama Perenco. Es una empresa de petróleo. La finca también está muy cerca de lo que es el colegio de la vereda El Taladro. La ubicación de la finca es muy buena. Quería dejar muy claro y muy presente ese tema, informándole a aquellas personas que no conocen la región y también para desmentir a aquellas personas que opinan de la región sin conocerla. Entonces, les confirmo, es un sector muy seguro y muy tranquilo para vivir y trabajar. Finalizando ya este video, quiero contarles que el precio de la finca es de 390 millones de pesos. En dólares son aproximadamente unos 96 mil dólares para tener presente el precio de la finca. Repito, 390 millones de pesos colombianos vale la finca. Quien realmente está interesado en la finca, el número que aparece a continuación es directamente del dueño, directamente del propietario. Entonces, lo pueden llamar, agendar la cita para que puedan venir a ver la finca y demás. Y como último punto, avisarles que si usted no está suscrito, no me está siguiendo en esta página, en este canal donde está viendo en este momento el video, sígame porque en estos días voy a publicar muchas más propiedades en venta. Y gracias por ayudar a compartir este video y gracias por dejar un buen me gusta. Y gracias por ver el video.